¿Qué es el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León? de reducir la brecha entre el discurso y la acción para atacar el problema de que solo el 23% de los alumnos concluyen sus estudios. Lo anterior lo expuso el rector durante la inauguración de la 15ª Conferencia Nacional de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, que estuvo a cargo del gobernador Rolando Zapata Bello, en el Hotel Fiesta Americana de esta ciudad. En este evento que concluye este viernes, participan directores de Institutos de Educación Superior y Organizaciones Empresariales de México y Estados Unidos de Norteamérica. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.